El final se acerca ya Yo esperaré sinceramente Ya ves que yo ha sido así Te nos diré sinceramente Vivir en todas las ciudades Sin hacer jamás fronteras Vivir en todas las ciudades A mi mamá Jamás Tuve un amor Que para mí Fue importante Y corté solo la flor Y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté No sé sin más Que otro cuento quiera Vivir Todo esto fue Tan blanera Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez amé O tal vez perdí Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Yo puedo seguir Hasta la final A mi mamá A mi mamá Con todo mi corazón A un ser y yo a mi abuela Que es el clave Te amé Te amé Quizás Yo bien dudé Cuando yo más Me divertía Quizás Yo desprecié Aquello que yo No, no comprendía Hoy sé Hoy sé Que firme fui Y que afronté Ser como ella Si bien Todo esto fue A mi mamá Era Porque sabrás Que a un hombre al fin Conocerás Conocerás Por eso vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Y yo puedo seguir Hasta el final A mi 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 A mi